En el más inmediato, en relativo a la financiación, nos jugamos, créanme, mucho. Estamos hablando de los recursos que tendrá nuestra comunidad para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Del dinero que habrá para hospitales o para escuelas. Y nuestra posición es clara. Rechazamos los privilegios que reclaman algunos territorios. Todos somos ciudadanos de un mismo país y decir ciudadanos, es decir, iguales. Por eso defendemos que la prestación de los servicios tenga un alto nivel y sea similar en el conjunto de España. Asturias se opondrá con toda firmeza a cualquier iniciativa que debilite la garantía constitucional de igualdad.